bueno mi gente quiero presentar este individuo ustedes bueno ustedes lo conocen este es uno que se hace titular el protestón cubano esto es un elemento que no se sabe en qué agua está si un día amanece con la menstruación un día es más rebelde que todos los rebeldes cubanos y otro día es más gusano que cualquier gusano en miami échense esto él se piensa que es gracioso las tonterías que yo hablo bueno yo soy un tonto pero un tonto con ideales pero usted usted es un come mierda usted es un perro come mierda que usted como dije anteriormente no saben qué agua está si bañarse con la puta estar con los hombres obligarse con los homosexuales no tienes que verme tú no tienes que verme a normal seguro que tú no tienes que verme y más respeto porque hoy usted nunca lo he tratado de tonto yo soy un protestón recuerda cuando le pedí ser editor de mi página y sabe lo que me respondió que él quería tener su propia página porque quería recolectar algunos la hay y algunas visualizaciones en eso lo que está este perro más respeto bro de no te metas con la fiera y recuerda yo soy un tonto pero un tonto bien definido ideológicamente y a usted bueno a usted le faltan muchas cosas bro tiene que definirse y ya más seguro que más decir no pero no 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 tienes que definir te papa ok bueno gente aquí están se los presento el protestón cuba y recuerden que la vida no es problema